super buena ahí está amigos un hermosito robalo amigos un hermoso muy buena esa primera captura amigos ahí está otro amigos un hermoso un hermoso bien chulo amigos un hermoso otro más amigos miren qué hermosura se lo trago completo vamos a sacarlo eso fue con el señuelo chico ahí está eso fue con el señuelo chico amigos miren qué hermosura pues soltémoslo también super bueno ahí está amigos miren amigos una macarena ahí está amigos super buena super buena para la casa ahí está amigos ahí está una chernita amigos chica también miren miren qué hermosura recuerden que la medida mínima de esta es de 24 pulgadas esta debe tener como unas 14 máximo 14 así que soltémosla así que soltémosla así que soltémosla ahí está amigos ahí está buenísimo muy buen robalo amigos está así que soltémosla chica 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Escuchen ese carrete como canta amigos Bueno amigos, no es un robalo Miren que hermosura De redfish ese O sea, una corvina roja Miren que hermosura de corvina roja Vamos a darlo para la orilla amigos Miren que hermosura es amigos Miren que hermosura es amigos Miren que hermosura es Sinceramente Es una corvina roja Así que vamos a soltarla Miren que belleza Ahí está, para ustedes amigos Estamos dejando ir Al revés Bueno amigos, pues Ahí está la marca de fluorocarbono Que estamos usando Es de la marca Vanich O sea, de la marca Berkley, perdón Es de 30 libras Con anzuelitos Eagle Club Número 2 Ahí está Nada caro Bien económicos Creo que es otro red amigos Vamos a ver 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 Ahí está amigos, la cuarta corvina, vamos a ver cuánto mide si no soltarlo, ok? Tiene 30 amigos, hay que soltarla también Ahí está amigos, muy bueno, tremendo animal amigos Muy buen ejemplar ese amigos Miren eso amigos Miren Miren Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a desengancharla. Ahí está, con el señuelo rojo, amigos. Miren qué hermosura para ustedes, amigos. Ahí está, amigos. Miren qué belleza de robalo. ¿Qué opinan? Miren eso. Con el señuelo rojo para ustedes, ¿ok? Vamos a soltarlo. Ahí está, rejualoso. No me puedo meter, ¿ok? Se fue tranquilamente. Ok. 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 este si hay que soltarlo